Hola compis, mirad, en esta sesión os voy a explicar una cuestión muy importante de los formularios de Google y es precisamente su configuración. Bueno, pues mirad, lo primero que haríamos sería irnos a nuestra unidad de Drive y decidir, por ejemplo, en qué unidad queremos crear nuestro formulario, en qué carpeta, ¿vale? Os recomiendo, es muy importante que tengamos nuestra carpeta de Drive bien organizada. En este caso yo lo voy a crear en esta carpeta que tengo yo de borradores, que es la que utilizo en formaciones, ¿vale? Entonces le daría a nuevo. Aquí, si no aparecen las primeras, le das a más y aquí tenemos ya formulario de Google, ¿vale? Veis que podemos crear un formulario en blanco o formulario de una plantilla. Yo siempre creo formularios en blanco. ¿Creas en una carpeta compartida? Pues sí, en este caso ya la tengo compartida. Y veis que esto es lo que nos aparece automáticamente cuando entramos en un formulario. Bueno, una de las primeras cosas que yo suelo configurar es el título del formulario. Entonces, yo aquí voy a poner formulario de prueba. Uno de tantos formularios de prueba que yo voy guardando. Veis que cuando pincho aquí en el nombre, esto es el título del formulario y esto es el nombre del archivo. Puedo hacer que coincidan. Simplemente si pongo aquí el título del formulario y simplemente pincho en el nombre del archivo, se va a poner exactamente igual. Pero tengo la opción de poner un nombre al archivo distinto del título del formulario. Yo siempre los pongo igual. Bueno, otra cosa que podemos configurar es el encabezado del formulario, esta presencia, ¿vale? Yo generalmente los formularios que hago para mi centro, pues siempre les suelo meter el logo del centro. Veis que aquí en el encabezado me permite cambiar el color. Veis que podemos cambiar el color del formulario. Podemos cambiar el color del fondo, que sea más claro, más oscuro, ¿vale? Puedo cambiar el estilo de la fuente. Yo generalmente siempre suelo poner el básico, ¿vale? Pero veis que podemos cambiar la letra. No nos da muchas opciones ni en colores de tema y demás. Aunque veis que aquí tengo un más, con lo cual yo podría incluso personalizar un poco más, ¿vale? Voy a cancelar. Pero en mi caso, yo lo que suelo hacer es poner el logo de mi centro ahí, entonces yo lo que suelo hacer es, le voy a dar a fotos y voy a buscar a logo. Yo tengo una plantilla que creo que no es esta, tengo que tener otra, pero bueno, de momento voy a utilizar esta y veis que me permite, esta es antigua, pero veis que yo tengo creado una plantilla que de entrada me permite moverla un poquito, ponerla más grande, ¿vale? De tal manera que quede un poco a mi gusto. Le doy a listo y vais a ver que ha insertado ahí en el encabezado del formulario, ha insertado el logo de mi centro. Ya os digo que ahora mismo es un logo antiguo, pero bueno, no importa. Bueno, lo más importante de la configuración del formulario es lo que voy a explicar ahora. Veis que aquí arriba a la derecha tenemos la rueda de configuración, ¿vale? Entonces, imaginaros que estamos haciendo un formulario, ahora que estamos haciendo tantas clases virtuales por el tema del estado de alarma, pues imaginaros que yo quiero examinarles, ¿vale? Quiero hacer un examen. Bueno, pues siempre le voy a dar a que me recopile las direcciones de correo electrónico, de tal manera que me quede clarísimo quién ha rellenado el formulario y a quién corresponde cada calificación. El que tengan acusa de recibo de las respuestas, esto ya a gusto del consumidor. Si lo pide o no, o siempre, depende de cuál sea el objetivo del formulario. En este caso, yo como no quiero que se queden con una copia del examen que yo les voy a poner a través de Classroom, por ejemplo, pues no quiero que les devuelva, no quiero que tengan una acusa de recibo, una acusa de, sí, les devuelve el formulario, no quiero, ¿vale? Luego, siempre lo voy a restringir a los usuarios de mi dominio y normalmente lo voy a limitar a una única respuesta, que no puedan responder dos veces, porque si pueden responder dos veces, podrían ir haciendo copias del formulario, ¿vale? ¿Pueden editar después de enviar? Pues no, no lo voy a marcar. Dependerá, ya digo que depende de cuál sea el objetivo, me puede interesar esta opción o no. Y ver gráficos de resumen y respuestas de texto, pues yo de entrada para los exámenes convencionales tampoco voy a marcar esta opción. Luego, la presentación. Normalmente selecciono el que les muestra la barra de progreso, porque pueden ser exámenes más o menos largos y para, como las preguntas nunca van a ir numeradas, esa es una funcionalidad que todavía no tienen los formularios, pues por lo menos que sí que vean más o menos cuánto les queda de formulario. Siempre selecciono que el orden de las preguntas y de las respuestas sea aleatorio, porque esto no es solo las preguntas, sino que preguntas y respuestas. De tal manera que si cada estudiante está en su casa haciendo el formulario, aunque se conecte, es un poco complicado que se vayan a ayudar porque no les van a salir ni las preguntas ni las respuestas en el mismo orden. Esta opción no la marco nunca, ¿vale? Y esta opción, pues ya tú aquí les puedes poner el mensaje que tú quieras. Y luego, si va a ser un examen de que automáticamente les va a devolver la respuesta, yo casi siempre lo suelo hacer así, que se convierta en un cuestionario autocalificable, si les hacemos el examen en el centro y pueden hacer los exámenes en un Chromebook, podemos activar esta funcionalidad que es súper interesante, de tal manera de que no puedan abrir ninguna pestaña ni pueden abrir ningún recurso con el Chromebook. Pero si están en casa, pues esto no tiene mucho sentido marcarlo porque no lo van a poder hacer. Luego, al publicar la calificación. Si son preguntas de tipo test autocalificables, lo ideal es que lo marques esto. Y en cambio, si les vas a poner alguna pregunta de tipo párrafo o pregunta de texto corta, que vas a tener que revisar las respuestas que te han dado para calificarlas de forma manual, tendrás que elegir esta opción. Yo casi siempre elijo esta para complicarnos lo menos posible. Luego, esta parte también es muy importante. El encuestado puede ver preguntas respondidas de manera incorrecta. Yo esa siempre la marco, pero esta siempre la dejo sin marcar, para que si se han equivocado, no vean automáticamente cuál es la respuesta correcta y que se tengan que tomar la molestia de buscar cuál es la respuesta correcta consultando el libro de texto, sus apuntes, información en internet o lo que sea. Y esta opción también siempre la marco para que vean las puntuaciones de su examen. Y le daría a guardar. Esto es lo primero en la configuración. Otra cuestión que yo siempre recomiendo, voy a poner aquí una prueba. Pregunta 1, opción 1, opción 2, opción 3. Vale. Yo lo que siempre hago también, siempre es, bueno, aquí tengo que decirle cuál es la clave de respuesta, le voy a decir que esta es la correcta y en este caso esta pregunta va a valer 10 puntos. Le voy a dar a listo. Otra cosa que siempre hago para comprobar que el formulario está bien es, le doy al ojo y lo relleno yo misma. Y entonces así compruebo que la respuesta, el formulario se ve como yo quiero y que es correcto. Ahora me iría otra vez al formulario en cuestión. Veo que tengo una respuesta, obviamente porque en este caso es la mía. Y lo ideal es que si estamos haciéndoles el formulario desde Classroom, por ejemplo, que si yo les he dicho, os doy 10 minutos para hacer este formulario y lo he cronometrado con mi reloj. Pues una vez que les he dado los 10 minutos, cierro aquí y ya nadie puede enviar el formulario. Y además de que nadie puede enviar el formulario, nadie va a poder ver el formulario a través de la publicación que les hemos hecho en nuestro Classroom o si les hemos mandado el formulario por correo electrónico. ¿Vale? Otra cuestión que os recomiendo es que os descarguéis las respuestas a una hoja de cálculo. Entonces le daríamos aquí, crear hoja de cálculo. ¿Vale? Le podemos cambiar el nombre de la hoja de cálculo. Le voy a decir crear. Y automáticamente me abre una hoja de cálculo con los resultados del formulario. Con todas las preguntas, todo el día, la hora en la que se ha rellenado, las personas que han rellenado el formulario, la puntuación que han obtenido y las distintas preguntas con todas las distintas respuestas. Si este formulario yo lo quiero volver a utilizar con otro grupo o lo quiero dejar preparado para el año que viene, ahora que ya me he descargado las preguntas y las respuestas en un formulario, este formulario, esta hoja de cálculo se va a quedar guardada para posibles auditorías del departamento de inspección o lo que sea. Y ahora me voy aquí a los tres puntitos y le voy a decir que elimine. Veis que puedo descargar las respuestas en un CSV. Yo siempre lo descargo en una hoja de cálculo de Google. ¿Vale? Puedo imprimir las respuestas y en este caso lo que me interesa es eliminar todas las respuestas porque yo voy a reutilizar este formulario para otro año. Y ahora ya que he borrado las respuestas, puedo volver a activar el que se pueda responder nuevamente el formulario. Bueno, pues creo que esto es lo más importante que quería deciros. Ah, bueno, sí, otra cuestión importante. Veis que aquí en los tres puntitos tengo la opción de deshacer. ¿Vale? Aquí no lo vemos tan fácilmente como en otros documentos el deshacer, pero sí que está. ¿Vale? De que a veces nos equivocamos y borramos algo por error, etc. Pues aquí tengo la opción de deshacer. Podemos hacer una copia del formulario. Puedo llevar el formulario a la capelera, puedo imprimirlo, puedo añadir colaboradores para que editen. Aquí sí que no hay permiso de ver el formulario. El permiso de ver el formulario es simplemente para las personas que van a rellenar el formulario. Si yo añado colaboradores al formulario, les estoy dando permisos de edición siempre. ¿Vale? Y aquí nos podemos descargar complementos. ¿Vale? ¿Complementos como qué? Pues complementos como los que yo tengo aquí. El poder descargar el formulario en una Awesome Table. La verdad es que yo no los utilizo. El For Publisher y For Limiter. For Limiter te permite ponerle día de vencimiento al formulario, pero no te permite poner un tiempo, que es lo que a mí me gustaría, el poder decir el formulario se hace en 10 minutos. ¿Vale? Pero eso todavía no está habilitado, entonces no tenemos esa opción. ¿Vale? Y por último aquí las preferencias. ¿Vale? Pues es un poco lo que os he enseñado antes. ¿Vale? Imaginaros que yo siempre quiero que mis formularios, que mis preguntas vengan predeterminada a la puntuación con 10 puntos. Pues lo cambiaría aquí. ¿Vale? El que me marque siempre todas las preguntas como obligatorias. Le doy a marcar aquí. Y el que esto siempre aparezca marcado o que nunca aparezca marcado. Esto es como la configuración predeterminada para todos tus formularios. Bueno, pues espero haberos servido de ayuda. Muchas gracias.